¿Estás grabando? ¡No! ¿Estás grabando? Estás grabando, sí ¿Pero donde ves? Para acá, ¿no? Sí ¿Pero bien? ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ahí va! ¡Esper courtesy de Zareno! ¡No! 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 A ver si me tiraron las piedras Si, si. Si, si. Si no pasaba Si, hayita la capa, la. Basic Vamos a ver Buenas noches ¡Suscríbete a nuestro canal! La Vida Gracias por ver el video. Buenas noches Ya, 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 ya. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!